CHEMIRO Olimpiada Mexicana de Ciencia y Tecnología 2021 Información general, se realizará el 2 al 4 de diciembre del 2021 en el estado de Tlaxcala, siendo un evento de manera presencial, será en un lugar abierto y deberá tomar consideraciones para sus prototipos. Participantes Equipos con máximo de 3 integrantes y un asesor, eso será opcional. Abierto a participantes de todo el mundo con comprobante de vacunación, al menos una dosis aplicada. Categoría Minisumo Autónomo Minisumo RC Seguidor de Líneas Carrera de Insectos Creatividad Innovación Tecnológica Robot Soccer Inscripciones Inicio 11 de octubre de 2021 Cierre el día del evento Cuota de inscripción 180 pesos mexicanos hasta el día 31 de octubre de 2021 200 pesos mexicanos el día 30 de noviembre Y 300 pesos mexicanos día del evento Premiación Solo se premiará el primer lugar de cada categoría Premios por categoría 5 mil pesos mexicanos Especio efectivo Para más información, consulta la convocatoria oficial o nuestras redes sociales oficiales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!